Limitaciones para el postulante No pueden postular aquellas personas que hayan tenido asignado un semilla inicia independiente del proyecto. Quienes se encuentren ejecutando algún proyecto cofinanciado por Corfo o sus comités con más de dos meses para llegar a su finalización al momento de postular. Quienes tengan dentro del equipo del emprendimiento algún integrante que se encuentre ejecutando un proyecto cofinanciado por Corfo como actividad principal y que le resten más de dos meses para su finalización. Aquellas personas que tienen dentro de su equipo emprendedor una persona que se haya adjudicado dos o más proyectos cofinanciados por los instrumentos de la gerencia de emprendimiento, a no ser que hayan pasado dos años desde el término de ejecución del último proyecto. ¡Suscríbete al canal!